de que nos ve en Levántate y compañeros les cuento que persiste la presión legislativa por lograr el voto sobre el Dream Act. Más de mil empleados del Distrito Escolar de Los Ángeles perdieron sus empleos y otros miles serán transferidos a diferentes lugares. El video de un jovencito que pide ayuda de forma desesperada en un gimnasio aquí en el estado de California. Kyle, la gente que nos ve en Levántate. Y bueno, dirigentes latinos de Utah recibieron ayer con mucha cautela una propuesta que otorgaría a los indocumentados permisos de trabajo en ese estado debido al potencial conflicto entre las leyes federales y estatales. El gobernador de California declaró estado de emergencia en el condado de San Diego luego del descubrimiento de un arsenal de material altamente explosivo en una casa en escondido. Un poco más frescas por primera vez llega a visitarnos a Los Ángeles, lo que es específicamente a la iglesia de la Placita Olvera, la Virgen de Juquiles Tributo. Hasta aquí la información desde Los Ángeles. Les deseo que tengan un hermoso día.